Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapada la mano de tanta inquietud con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña desde aquí con esta canción La luna que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueña desde la pequeña de mi corazón La luna que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueña desde la pequeña de mi corazón La luna que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo La luna que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo La luna que sabe la luna, la dulce fortuna de amar